Hola funcoreanos, bienvenidos a un nuevo sorteo del canal Acabamos con el sorteo número 10 y vamos a por el 11 ¿Quién está tras este sorteo? Pues está Toy Collector Como las tiendas de los sorteos anteriores son todas españolas Y tengo pero muchísimo seguidor en México Pues os he querido premiar de alguna manera que es con este sorteo Porque Toy Collector es de México Así que mexicanos y mexicanas podéis llevaros un buen premio Pero como he hecho en los demás sorteos, antes de saber requisitos y demás Voy a hablaros un poquito de la tienda Toy Collector es una tienda online y tienda física La tienda física la tiene en Parque Vía Vallejo Y el pasado 15 de octubre abrió una nueva en Parque Las Antenas Si no me equivoco Y en su tienda tienen de todo Toda la gama Funko, tienen McFarlane, tienen Bandai Que más tienen NECA, creo que también tienen Hot Toys Que más, Black Series, Marvel Legends Bueno, tienen de todo, muchísimas cosas que veremos ahora cuando veamos su web Otra cosita es que tienen una promoción de 3 meses sin intereses mediante mercado pago Además de ello, tienen una sección OLED Con figuras que tienen hasta un 20% de descuento Que parece que no, pero un 20% es mucho Más es un 50 o un 80, pero 20 es bastante Pero además de ello, si quieres un descuento más Cuando vayas a finalizar la compra En donde te pone inserte un código aquí Pones Funko Nianos y te llevarás más descuento aún Y ya lo último que os comento es que si alguna pieza os llega defectuosa o golpeada Pues os hacen sin problema el cambio o la devolución Tendrán sus condiciones, tendrán algunas pautas Que si, no sé, supongo que si es en el transporte No sé, de todas formas en su página web está todo Pero me parece bastante bien Que si te llega algo golpeado o defectuoso Tengan el esto de cambiarte Lo que hay en otras ocasiones Que te ponen pegas Y vale, pues vamos a ver la web Que vais a flipar, que tienen muchas cositas Vale, ya estamos en la web de Toy Collectors Y como se ve en la propia pantalla No solo tienen Funko Bob Sino que tienen otro tipo de figuras Vamos a pegar un vistazo por aquí A ver, a ver, por aquí Mejor vámonos al menú de aquí arriba Como veis, pues tenemos lo nuevo Preventas, Funko, Hot Toys, tal, 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 tal Vamos a ver los Funko Pops que tienen por aquí Aquí vemos ya algunas con un cartelito Pero ahora hablaremos de eso ¿Qué más? Vamos a ver Voy a entrar en ese tal, tal, tal A ver dónde lo veo Descuentos, vamos a ver En descuentos, aquí es donde quería llegar Todos estos cartelitos quieren decir que Pues la caja está algo dañada Entonces tienen un descuento Si entramos aquí Podemos ver A ver si carga la imagen Dónde tiene el golpecito esta caja O sea, si no te importa mucho lo que es la cajita Pues te puedes llevar una de estas figuras Que está a bastante buen precio Tienen un buen descuento Pégale un vistazo Que igual te interesa alguna Además de eso, pues tienen accesorios La pestaña de accesorios Que tiene mochilas, peluches, camisetas y demás ¿Qué más tiene por aquí? Estatuas Aquí tenemos varias figuras guapas Varios Kuposket Y algunas de Van Presto y demás Y vamos a ver las Hot Toys Por ver alguna cosita Aquí tenemos figuras bastante guapas Como esta de Iron Man, por ejemplo Así que nada, tiene cosas muy interesantes Ya ves lo que decía, Bandai, Black Series Marvel Legends, McFarlane, NECA O sea, tienen muchísimas cositas Os recomiendo que le pedáis un vistazo Porque no tiene desperdicio Y visto esto Llega el momento que estáis esperando Vamos a ver los requisitos Pues al igual que los anteriores Tenéis que seguir a Toy Collectors en Instagram Me tenéis que seguir a mí En Instagram también, obviamente Estar suscritos al canal de YouTube A este Y me tendréis que enviar una captura de pantalla A través de Instagram Para verificar Pues que estáis suscritos Y cumplís los requisitos Además de ello Le tendrás que dar Un like al post del sorteo de Instagram Y puedes comentar Todas las veces que quieras Pero siempre mencionando A una persona diferente En cada comentario Con todo eso Estarías participando Para llevarte Esta pedazo de figura Que es este Kakashi En su versión Che es que me parece Una figura guapísima Me parece un premiazo Así que Si haces todo lo que te he dicho anteriormente Y eres de México Puedes llevarte Esta pedazo de figura Y para participar En este sorteo Tenéis desde hoy día 6 a las 9 horas españolas Pondré la hora en México En la descripción Y tenéis desde este día Hasta el día 8 Hasta las 8.30 Así que Dale calla Pues nada Dicho todo esto Si eres de México Puedes ganar Este sorteo Así que Os deseo Mucha suerte Yo me voy a despedir Pero Te tengo que recordar Que no hacer nada es difícil Porque nunca sabes Cuando os acabar Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!